buenos días buenas tardes buenas noches aquí estamos con el señor juan de colombia y el doctor fabio abrio doctor que gallo usted le está mostrando aquí a juan bueno juan es un médico veterinario en el área de con caballos vacas ovejas de prensa mejor que yo cuáles sí sí mi línea es buenas días buenas tardes buenas noches mi especialidad son los caballos he trabajado con vacunos he trabajado con ovinos y ahora estoy de dedicación completa a los caballos los equinos y afición grande y pasión con los gallos de combate doctor el 2 explíqueme lea juan esta línea esta es mi línea monstruo es de la línea más si esta es la línea que yo para competir con el gallo criollo tanto dominicano como puertorriqueño la línea monstruo y a partir de qué base bueno este gallo fue creado con gallina bombay y gallo campanario doctor ahí no se puede hablar de que de porcentaje 50% de estos 50% porque ya es una línea creada una línea trabajada por más de cuántos años por más de 24 años esta es una línea es una línea de gallo pero no te puedo hablar de porcentaje en ellos porque ya es una línea creada que pasó a ser una línea de gallo hace más de 15 años más de 15 años que pasó ella a ser una línea de gallo sus hijos son idénticos sus hijos son idénticos sí sus hijos son no te voy a decir idénticos pero son los más parecidos a él claro porque idénticos que él jamás será pero es lo más parecido a este gallo noble si es una de las cualidades que más tiene este gallo es un gallo extremadamente noble muy noble con el humano ahora él es una fiera coge este gallo si es así que fortaleza tienen esas patas si tiene que fortaleza de pescuezo mira mira el pescuezo que tiene fortaleza de pescuezo fortaleza de patas tiene altura no es un gallo gigante allá arriba pero onza por onza el que sale con él sale mal es onza por onza es un gallo es un gallo que tiene quilla pero no es un plato tiene quilla para que pueda cerrar tiene un gallo que tiene el color original de uno de los colores de la pluma que tienen las gallinas este es el caoba es el color original y el negro que es el primer color este pasa a ser el segundo color la gallina nada más poseen dos plumas el caoba y el negro de ahí han evolucionado todos los demás colores ok a través de los siglos disculpe doctor este color no es el morato malatobo 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 repite malatobo malatobo si precioso ese color o indio caoba o indio caoba si porque tuve las pintas tuve el color negro lo encendido el color negro con la mitad caoba yo no había visto ese color así eso es lo que llaman javas o no parecido a esa pluma muy parecido bueno Sara aquí mostramos una de las tantas líneas que tiene el doctor Fabio llévatelo Sara que seguimos más adelante